Bienvenides Hola gente, bienvenido a otro video Javier, hola Es un participante recurrente de esta competencia Pero aún hace falta un integrante más Que vamos en camino por ella Voy a explicar el video hasta que lo encontremos Así que Amigues, ya vamos casi llegando, quiero creer Ya hicimos el intro, pero si querés podemos repetir Bienvenides Bienvenides Entonces gente, regresando Bueno voy a explicar de que se va a tratar esta maravillosa aventura Que va a ser hacer fotos en un lugar culero Aquí en Chilandega hay un montón de lugares así Así que espero que no nos vaya a costar Tanto El salazo está asqueroso Pero Había avisado, hubiera dicho vale Vamos luchando Vale Entonces, bueno Vamos a buscar que lugar aquí La Carol y Javier van a sugerir uno Y yo voy a sugerir otro Así que vemos la creatividad de cada quien Comencemos Por cierto Hay más sorpresa Bueno La Carol Le va a tomar Foto Javier Yo a Javier Sí Javier, mi amor Javier, a mí Digo, a mí Entonces ¿Qué acontece? Pues que no sabemos Cómo van a estar los resultados Entonces Espero que los chavales sepan Conejar perfectamente La cámara Y que hayan fotos bonitas Full y de calidad Bueno Este va a ser el primer lugar Nuestro primer stop Para las fotos de Javier Javier ya escogió su lugar Dice que es esto Y aquí vamos a tener la protagonista Que va a ser la que va a tomar la foto Así que Comencemos pues ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El teléfono donde salía Javier Bueno Dijeron de que no podíamos A menos de O sea Y eso que estaba afuera Pero que no podíamos Y teníamos que consumir Por tomarnos fotos De un teléfono Que no sirve Y que Está fuera Del local Así que Urla No podemos hacerlo ahí Ya encontramos El otro stop Que va a ser aquí El de la Carol Va a ser aquí En este En esta señal De claro Me va a tocar a mí Así que Javier Le va a tocar La verdad Así que ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para mí está bonito, pero él está feo. Tenía que ser feo, pero como él escogió para sus fotos. Gracias. Ya que es tu canal, chaval. Tenía que ver. Tenía que ver. Gracias. Ya está en el video. Gracias. 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 Ya terminamos el video. Ya estamos súper asoleadísimos. Espero que les haya gustado el resultado. Yo, o sea, nosotros todavía no lo hemos visto, pero ustedes ya la van a ver editada. Me encantaron mis fotos. Me encantaron. Mi lugar fue el más cool, lo debo admitir, no es trampa. Sí, porque escogió el lugar más bonito. Él se supone que debía ser un lugar feo. Hasta sacrifiqué mis zapatos, pero eran blancos y salieron cafés. Espero que les haya gustado, a nosotros nos encantó. A pesar de toda la soleada, Chalo, suscríbanse. Denle like si quieren más contenido. Y si no, pues, ni modo, voy a seguir. Adiós, chavalos. Bye, 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 bye.